Con la información les contamos que 70 votos se requieren para el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Viviana Bonilla para que sea investigada su supuesta participación en el caso Sobornos 2012-2016. A continuación los detalles. La solicitud emitida por la jueza Daniela Camachos dejó la semana pasada a la asamblea y será potestad el presidente Litardo ponerlo a consideración del pleno. Tiene que ser conocido lo más pronto posible, toda vez que la próxima semana entre en vacancia legislativa la asamblea nacional. Para que se cumpla con el objetivo de la justicia la asamblea requiere de mayoría absoluta, es decir 70 votos. Si el juez considera que existen los elementos suficientes como para pedirle a la asamblea nacional el levantamiento de la inmunidad llegará la comunicación respectiva y aquí se procederá de acuerdo con la ley orgánica de la función legislativa. En análisis también está el cuestionamiento de si se requiere o no el pronunciamiento de la asamblea debido a que la supuesta participación de Viviana Bonilla en el caso Sobornos 2012-2016 se habría dado antes de que cumpla funciones como parlamentaria. Yo creo que en este caso la asamblea tendrá que analizar correctamente y a lo mejor hasta obtener. Si el hecho se consumó antes de que sea con la legisladora definitivamente no opera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En lo que ponen en reparo los legisladores es que en dicho pedido se incluye autorización para vincular a Rafael Correa y a Jorge Glass. Supuestamente se cometieron estos presuntos ilícitos cuando era presidente y por eso hay el pedido. La asamblea en ese caso tiene que decir nosotros no tenemos competencia, proceda nomás. Y pese a que la asamblea tiene 30 días para pronunciarse, se plantean resolver este caso antes del inicio del receso legislativo, previsto para agosto. Alexis Moncayo, Medios Públicos.